Mientras tanto, esto es un personaje que nosotros nacimos por el mil y poco y hemos llegado ahora porque todos nos llevan buenas carreteras, hemos llegado ahora y esto es algo épico y tal y queremos que colaboreis con una fanfarria muy sencilla pero que a nosotros nos gusta porque hemos vivido eso y nos gusta que lo hagáis la fanfarria es muy fácil y si colaboramos sale bien vale, pues esto es lo importante porque luego, esta es la primera parte, la segunda parte esto tiene un intermedio que dura dos segundos y en esos dos segundos, volvemos en dos segundos tenéis que hacer la fanfarria y ahora es muy importante que os acerquéis porque si no, 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 aquí, 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 ahí, más, más, más esto es, esto no es, esto no es mi abuela, es que es mi abuela que pone la primera fila abuela si nosotros hubiéramos querido que estuvieran lejos de mi abuela de la fila abuela de estar aquí es porque queremos que tiene pegado la aplicación, la verdadera historia de El Cid Cambiador grande, grande El Cid tengo la emoción, laamıza, la трудosas de Síl, el Cid Cambiador y me sal samarribuía bueno, usted necesita un cole de la fila abuela de la fila abuela de la fila abuela de la fila abuela ¡Tatatatá, tatatata, tatatatá, tatatát, tatatá, tatatá! Como el fero del CIC campeador, que como noble educado entró al servicio de caballero porque el de señora estaba ocupado. Presten atención, señores, a cuanto se diga aquí, pues vengo a contar a todos el cantar de mi oficina. Sepan que yo soy el CIC, leyenda del patriotismo, así que les contaré el cantar de mío mismo. Pediré de alguna manera cuando esté cerca el final, mas yo no daré ni un duro porque eso ya es otro cantar. Luché yo contra todos y nadie mandando en mí. Fui el primer autónomo y donde iba yo era el CIF. Si todos saben de historia, sin duda sabrán de mí. Y sabrán que la tizona es esta que llevo aquí. La de la tizona. La colada y la tizona son mis mejores floretes. Pero mi cuñado que entiende dice que no son de albacete. Yo mismo hice la tizona para presumir de espada. Y a Jimena como hembra le tocó hacer la colada. Llámanme el campeador porque me gusta cantar. De ahí viene mi apellido, Rodrigo Díaz, de Vivaca. Fui siempre bastante noble. Para algunos un traidor. Pero tú créeme a mí porque te es Rodrigo yo. Yo nací en Vivaca del CIF. Allí pasé mi mocedad. Era un pueblo con mi nombre. Fíjate qué casualidad. Era la hora del almuerzo cuando la mi madre parió. Por eso me dice el CIF, el que en buena hora nació. En lo que es Castilla-León, todos me llaman el CIF. Todos menos mi mamá, que aún me llama Pequeño Ruiz. Sin ser invitado iba a las fiestas del lugar. En el pueblo llamabanme el Pequeño Ruiz Colasio. Mi tierra era gobernada por la casta en Camarilla. Pero aún era poca casta y la llamaban Castilla. Yo soy fan del rey Arturo. Mi fe en él no se quiebra desde que inventó el gin tonic al maridar con ginebra. Para conseguir ser el rey sin que nadie se lo explique, Arturo arrancó una espada, pues ya hizo más que Felipe. Quería nombrarme ser, que es caballero en inglés. Por si no lo sabía. Quería nombrarme ser, que es caballero en inglés. Él siempre me lo decía, quiere ser ser o no ser. Arturo fundó una ciudad y la llamó Camelot. Allí conoció a Ginebra y allí se da Camelot. Si no saben que es Camelot, se lo explico muy sencillo. Junto a la mesa redonda hicieron allí un castillo. En Murcia copié la idea, pero me lié un poquillo y mandé a hacer la redonda y al lado el mesa del castillo. Más tarde en Puerto Lumbreras, como es público y notorio, copióme el vizir de Murcia a chupar de un auditorio. Yo ingresé en la milicia cuando le dije a un rey Sancho, tú no eres vici gordo, tú lo que eres es Sancho. De su padre, don Fernando, toda Castilla heredó y a Sancho se lo comía el impuesto de su fusión. Reunierase de hermanos y el notario de los labiosos. No se podía tocar nada y Castilla era proindiviso. En plupalía y pagamenta la herencia se iba en gasto. Castilla venía con carga y no estaba ni en el catástrofe. Arreglaronse los hermanos, repartiéronse las tierras, pero al entrar las cuñas ya se formó la guerra. Sancho a su hermano García, Galicia le arrebató y leó a don Alfonso y ya ahí su mujer se cayó. Mas su hermana doña Urraca en Zabora hizo ese fuerte y Sancho mandó a mí ir allá a darle muerte. El amarrar a los caballos fue algo muy deprimente. En Zabora todo eran plazas de residentes. Tal cabrera le produjo atacar con tal demora que dejé escrito Zabora. No se ganó en Zabora no se ganó en Zabora. En la fama ahora luchóse muy bravo y sin compasiones y la Castilla quedóse dividida en dos pendones. El pendón del rey Sancho que era un pendón verdadero y el pendón de doña Urraca que era un pendón verbenero. También había otro pendón en lo que ahora es Ibiza. El pendón de Salchipapa o también pendón de Ibiza. Mas vino a Bellido Golfo siguiendo órdenes de Urraca y por la espalda al rey Sancho matole con una estaca. Vi asesinos y traidores, gente fría, ruin, vil, puerca. Dije en el cuarto de estar, el invierno ya se acerca. Fue coronado Alfonso, su hermano y gran enemigo. Y nada más el coronado anunció mi filusactivo. Puseme a servir a Alfonso porque soy un Albert Rivera. No me importa quién gobierne, que yo pasto con cualquiera. Alfonso nos come esposa para que fuera casado. La Alfonso nos come esposa para que fuera casado. La Alfonso nos come esposa para que fuera casado. En cambio, doña Jimena era más de polvorona. Esa noche yo quitéme la pota y el calcetín. Y al olor, dijo Jimena, es el cantar. Sobre el diván la posee, don Frenesí, yo me muevo. Cubriendo a doña Jimena, el Cicca Varga. Vino la guerra y pidieron que la gente fuera presta. Yo comí y canté de gozo. Fue el primer cantar de ingesta. A la guerra voy, Jimena. Fíome de tu honestidad. Más por si acaso te pongo el cinturón de castidad. Y frotando al colquité la pegatina traidora que declaraba en mi puerta, herrero 24 horas. Al final llamó al herrero porque le entró la ansiedad. Y como era un servicio urgente, pues se la metió de obra. Sin mujeres en la guerra, de deseo se hace acopio. Y los hombres en las tiendas se machacan de amor propio. Vino Alfonso y pilleme con el as de mi baraja. Enfado se iré este rome por un títame allá esa paja. Ahora viene la segunda parte. Otro coche. Y la guerra. La guerra no está. La guerra no está. La guerra no está. La guerra no está. No, no, eso ya está. Es una guerra no 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 está. Vamos con el cinturón de castidad. Cinturón de castidad. Si tengo una hija así, se llamará Peruel de Campo. Al curso sitió Coragoza con más de 10.000 personas y dije yo, ve tantos soldados, no aguantan ni la broma. Fui a Gandía y Benidorm, pero como no soy necio, con el inserso me fui, que salía mejor de precio. Los valencianos son duros, a mí me ponían frenos, por eso pensé en echarle en el agua algún veneno. Valencia la conquisté con esta treta tan linda, le eché al agua de Valencia en vez de fanta, mi linda. Gestioné mi vida en Valencia, sin llenarme yo la saca, pues nadie me quiso allí. Lo de Valencia es de traca. El rey Moro de Sevilla quiso conquistar a Edo, que era una torre cristiana que les provocaba enredos. Este rey Moro era negro, con toda su cara iba a rodar. Mucho antes que los de Banquia, ya tenía la jeta blanca. Rodeado de riqueza, fornicaba sin decoro, con hombres de su misma fe. Quería el oro y amor. A los cristianos de Alibos no pareció incorrecto y pidieron el socorro de mi rey Alfonso VI. Llenó el campo de batalla del ejército bereber, sorprendido dijo Alfonso, bereber para creer. El rey Alfonso mandóme que le ayude en la batalla. De Valencia contestéle, pues ahora mismo estoy en la falla. El Moro asedió a Edo, el agua se le extermina. En Edo ni se inmutan, porque tenía mantellina. Yendo a Edo, paré en Murcia, y no salió el este balde. Matámosle a Vallesta, quedáronse sin alcalde. Llegó otra carta de Alfonso para que a Ledo me fuera. Cuando acabe contestéle las fiestas de primavera. Mil kilómetros hasta Ledo, aburrido y con desgana. Y cuando faltaban quince, dije, esto es total nadie. Alfonso pierde en Aledo por el Moro derrotado. Echóme a mí la culpa y yo ni había llegado. Para aplacar su cabrero, le llevé un amante al rey. No sé cómo se llama, pero aquí es bárbara, rey. Hoy vive yo para Murcia, cabalgando a la Solana. Pero antes compré un botijo de recuerdo de Donata. El rey enfadose conmigo, mandéme a otro destierro. Pero como ya estaba en Murcia, pues aproveché hasta el destierro. Cuando montaba a Babieca en sus pelos de jazmines, limpiaba a mello los mocos. Porque los pelos son crines. A las mis hijas casé con infantes de Carrion, hijos de un gran bodeguero que se llama Don Simón. Cuando robaba a los moros y a cristianos con esmero, decíame, mi Jimena, Rodrigo Rato, ¿ah, qué te espero? Para curar a mis soldados, construí más de un hospital. Inventé yo la castilla de la Seguridad Social. Me hacían tantas heridas en la guerra y sus trajines, que os lo juro por mi vida, mi sponsor fue Betadine. Herido yo, me sentaron en un pobre taburete. Las heridas me arrian como el Samsung Note 7. De resulta del flechazo, vistiérome el sudario, moríme. Y ahí empezó mi verdadero calvario. Pincháronme en un palo para cabalgar bien chulo. Hay que ver cómo es la vida. ¡Hasta muerto te dan por culo! Batalla, gané, tras muerto, que no soy el único hoy. Tras dos luchas electorales, hice lo mismo Rajoy. Tras cuatro batallas muerto, ¿tras cuatro batallas muerto? Ya estábamos jamás. Ya estábamos jamás. Tras cuatro batallas muerto, yo estaba mojama y mojama. Yo no era el CIS campeador. Yo era el CIS de Playmobil. Y esos años que de muerto a Babieca estuve atado, fui luego a preguntar y no estaba antonizado. Como echaba mucha peste, están muertos en lo que tienen, dijo Jiménez a un soldado. Lo enterramos ya, nene. Quería que mis cenizas esparciéranse por ahí, echaranse por allá, dijo el Papa que por aquí. En todo manda a la iglesia y también en la mortaja, que es cristiana obligación, tener que pasar por cajas. Termina aquí en mi romance, esta historia tan hermosa, todo lo contado es falso, todo solo alguna cosa. Así es como vivió Rodrigo Díaz de Vivar, y ahora quiero revivir si me dan algo pa'l bar. Comprenme estos libretos, qué escritos les traigo aquí. Y si alguna quiere otro renonce, pues no hay nada más que decidir. Muchas gracias.